...este momento que vive el Ecuador y el conjunto anfitrión, independiente del valle. ¡Sás de la cancha! ¡Sás de la cancha! ¡Sás de la cancha! La mejor manera de ayudar al Ecuador es visitándolo, mantener la actividad turística e incrementar las llegadas al Ecuador. Es ahora más importante que nunca, ya que los ingresos del turismo ayudarán a sostener el empleo y permitirán crear el himno de Ecuador ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Listo! Independiente del valle arriba, recibe Eder Álvarez Balanta. Maidana, abierto mercado, levanta Maidana, buscándolo a Iván Alonso. Allí cubre su sector Luis Caicedo, lateral para Independiente del Valle, tiene que realizarlo a sala. Julián Gullo, espera por Núñez. Julián Gullo, se la obsequia a Driuzzi, Mina. Junior Sornosa, a pura Independiente del Valle. Sornosa al arco, Baro Vero. Atento, el arquero de River. Repate de media distancia es una buena idea. En una cancha como esta, una pelota que es liviana y que está mojada, le complica a los arqueros. Este remate de Junior Sornosa va a la posición de Baro Vero, que contuvo sin problemas. Pero repito, es algo como para tenerlo. Para José Angulo. Sornosa, habilitó a Cabezas, llega a Cabezas, el centro pasado. Julián Gullo, pega en casco y es córner. Tiro de esquina para Independiente del Valle, que estuvo muy, pero muy cerca. La pelota le llegó pinchada a Julián Gullo. Convenía más jugarla al medio para que rematara la jugada el que llegaba de frente. No le pudo dar fuerte el cabezazo, pero fue una excelente llegada, sobre todo por lo que hizo Brian Cabezas. Que metió el centro justo para la llegada de Julián Gullo. Perdió la pelota River. Es tiempo de Independiente del Valle. Primeros minutos en quito, va Independiente del Valle, sube Mina. El centro para Arrullo, un rebote. Saca finalmente Poncia. El complemento era de Milton Cajos, que queda dolorido, atención. Otro centro, saca Álvarez Balanta. Espera Mayada. Con él estaba Cabezas. Caiceda. Un kick a cargar del fútbol. Atención. Lo descuidó Mercado. La llegada de Cabeza. Salva Álvarez Balanta. Lateral para Independiente del Valle. Sonó la alarma en el área de River. Suena en el mismo lugar siempre. La espalda de Mercado. Allí va a buscar la vallala. Llega Mercado para marcar. Cabezas. Piensa. Y entrega para Dixon a Roger. Sube Núñez. Tiene que ir a auxiliarlo. Acasco, nada menos que Driuzzi. Núñez y el centro. Bueno, Mina. De no creer. Tuvo el primero Independiente del Valle. No la pudo hacer descender Mina. Se salgó River. La jugada fue excepcional. Esta es la anterior. El centro de Brian Cabeza. Es que llega pinchada. Llega sin fuerza. Y acá había dos compañeros para convertir. Esta es la segunda. La de Pichón Núñez por la derecha. Y Mina que le gana a Mercado. Y consigue esa pelota que superó a Maidano. Cruza el medio de la cancha y va a presionar. Y ahí ya le cuesta más, ¿ves? Lleva Poncio. D'Alessandro. Hace en el centro. En otros partidos. Mercado. Aquí está D'Alessandro. Levanta muy bien. Excelente pase para Driuzzi. No la pudo empalmar. Era gol de River. Un pase de fantasía. La tiro libre para Independiente del Valle. Le manda dos contra uno a Mercado. Esta es la jugada de D'Alessandro. Buen pase. O sea, que tardó en... Pensó en meter la cabeza o el pie. Y cuando se decidió, era tarde. Arco, dicen por aquí, ¿eh? Va a dar la orden de Eber López. River busca el primer grito. En esta serie. La orden de López. Allí va D'Alessandro. ¡Al arco! Pudo ser. Fue el segundo palo. Que en una situación como esta era la más difícil. Pero bueno, D'Alessandro es capaz de ponerla ya en un ángulo. Sí, señor. Los ángulos ya lo conocen a D'Alessandro. No llega D'Alessandro. Saca Mina. Orejuela. No puede Domingo. Sornosa. Elige a Cabezas. Centro. El gol es esto. Centro. Y Mercado. Salvó a River. Tiro de esquina para Independiente del Valle. La clave es Cabezas. Primero Sornosa. Que supera a Domingo. Después Cabezas no tira un buen centro. Y por eso River puede... Espera José. Se quedó Núñez. Arroya. Al arco va Dixon. Controlaba con la mirada. Baro Vero. Pasó lejos. Parece más controlado hablando de control. Parece más controlado el problema que River tuvo en el primer tiempo que fue el ataque por las bandas. Gallardo que insiste con Drius y con los del medio. Atención a la segunda pelota. Al rebote. Y repito a Julio Angulo que... ...Domingo. Escapa Orejuela. Solo Julio Angulo. Sube también Núñez. Puede terminar todo. José Angulo. Centro para José. Tremendo golpe de cabeza. Pero sin la dirección al gol. Se salvó River. Cerraba Maidana. No le dejó ángulo. Y el cabezazo se fue desviado. Es una jugada... Es un replay del primer tiempo. Una jugada del primer tiempo. 2-1. Pichón Núñez Angulo. El centro. Pica Núñez. La vueltita de Mora. Le queda Poncio. Péguele. Poncio. ¡Buenísimo! El disparo de Leo Poncia. Se salvó Independiente del Valle. Chavo. Buena entrada de Mora en el partido. Sí. Se instaló en la izquierda y ahí ganó un par de veces. Aquí vemos el remate final. Pero lo primero fue más allá del túnel. Largo para Cabezas. Tiene que cruzarse Maidana. No llegó. Gana Cabezas. Lo abandonó Mercado. Cabezas. Sornosa va al arco. Sornosa apuntó. Le dio. Susto para River. Volvió Cabezas al partido, Chavo. Estuvo muy bien Maidana aquí en el cruce. Nunca le dio la raya. Nunca le dio espacio para que fuera a tirar el centro. Eso es muy zurdo. Cabezas. Contra todo River. Salva Maidana. Impecable tarea, insisto. La cruza Mercado. Allí va Driuzzi. La baja para Iván Alonso. ¡Driuzzi! Lo tuvo River. Cerca del gol. El equipo de Gallardo. Buena pelota bajó Alonso con mucha categoría. Primero Driuzzi con mucha categoría. Después Alonso que la deja mansita para que Driuzzi le pegue. Fue tan mala la pelota. Qué pena. Qué pena por Driuzzi. Pelota para José Angulo. Habilitado. Arranca José en cara a Angulo. Lo dejó por el camino Álvarez Balanta. Siempre Angulo. Maidana. Y salva Poncia. Lateral para Independiente del Valle. Dio un paso más Angulo. Un paso más. Tenía a Uchuari para definir la jugada. Se llevó la rastra. Álvarez Balanta es un delantero de temer. Se manda Núñez. El centro para José Angulo. Saca Álvarez Balanta. Si le reprochó Uchuari a José Angulo. No va a haber mandado el centro atrás. Cuando lo intentó ya era tarde. Pelota de Junior Sornosa. Cabeza solo. José Angulo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Gol, 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 gol. ¡Gol! De Independiente del Valle. Qué apabullante definición de José Angulo. No perdonó. Nada que hacer para el arquero de River. Y define Tira Angulo. Independiente del Valle 1. River 0. Ahí está. River pierde esta pelota. Esta pelota. En realidad, Mina le gana a Mora. Con River saliendo. Entonces, Poncio le dio un metro a Sornosa. Y Sornosa pensó. Y volvió a la vieja fórmula. Al centro de cabezas. El control fue un poco largo de José Angulo. Pero como el zaguero de River se había caído. Le quedó para romper el arco de Zurda. Cuando ya había cesado en su intensidad. O no repetía aquellos buenos trabajos de primer tiempo independiente. Largo para Uchuari. Arranca habilitado. Marca casco. Uchuari. Llega Núñez. Aquí está Núñez. Uchuari. Uchuari. Entre las piernas de Álvarez Balanta. Rebote Núñez. Otra vez Driuzzi. Va para Alario. Allí domina. La descarga. Llega de frente. Mercado. ¡Qué lindo remate! Gran intervención de Ascona. Lo tuvo Riva. Una advertencia del árbitro. Eber López. Antes de la ejecución. Allí va Sornosa. ¡Palo! ¡Y en el rebote! Se lo pierde de manera increíble. El conjunto de Independiente del Valle. Tremendo remate. Sornosa. ¿Quién era? Arrullo el que se lo perdió después. Mirá. Sí, le quedó cayéndose. Le pegó. Le pegó mal. El tiro libre fue excepcional. La pelota vuela hasta el palo derecho de Baro Vero. En el rebote no la puede meter. Firmeza Independiente del Valle. Va a dar la orden López. Se la juega River en Quito. Allí va el disparo. ¡Solo está! ¡Increíble! Lo perdió Alario. Se lamenta. Lucas Alario se quiere devorar el barrio. Badriuzzi. Así lo empuja a su propio compañero. Tomallada. Centro de Adriuzzi. Mora. Lo tiene Mora. Media vuelta. ¡Mílar Quiero Ascona! En una atajada formidable. Evita el empate de Mora. Tiro de esquina para Miller Castillo. Álvarez Balanta. No puede. Arranca Miller Castillo. Solo para el gol Telechea. La tiene Miller Castillo. Va para Telechea. Penal de Maidana. Que llega a destiempo. Penal para Independiente del Valle. Lo espera Baro Vero. La orden de López va a Junior Sornosa. ¡Gol! ¡Gol! El encuentro de ida por los octavos de final de la Copa. Bristol Libertadores. Se pasó por debajo del cuerpo Baro Vero.